Hola buenas, mi nombre es Lisset Calderón, soy nutricionista del programa Adolescente Espacio Amigable del SESFAM de San Vicente. Quise dirigirme a usted el día de hoy para darle algunas recomendaciones nutricionales sobre todo a los jóvenes quienes hoy día están de vacaciones. La importancia de mantenerse hidratado sobre todo en este tiempo en que las temperaturas son tan altas, entonces una recomendación promedio de hidratación son de dos litros de agua diariamente. La importancia de comer las legumbres, ya todos sabemos que las legumbres son un alimento muy completo, muy nutritivo y el verano es una buena instancia para comerla en preparaciones que no son muy tradicionales en nuestro país, por ejemplo la ensalada, preparar hummus también que consiste en una pasta de legumbres, podemos preparar ceviche con legumbres y hacer preparaciones también así mucho más frescas para ir jugando y también a los jóvenes que les cuesta un poco comer legumbres. Bueno también mantener la actividad física, ya estos tiempos se dan para estar en casa, en reposo, muchas veces viendo películas con el celular y eso aumenta el sedentarismo, entonces aprovechar las instancias temprano en la mañana por ejemplo cuando está fresco o en la tarde para realizar la actividad favorita, puede ser bailar, puede ser caminar rápido, correr, andar en bicicletas, los que tienen piscinas también, cama elástica pueden aprovecharla. También hago un llamado a no saltarse las comidas, por ejemplo el desayuno es muy importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia que estamos en crecimiento y desarrollo, entonces lo ideal sería despertar en la mañana temprano, tomarse un desayuno que sea liviano, ojalá con un lácteo, un cereal integral que puede ser avena, puede ser un cereal sin sellos, pan integral también con algún acompañamiento natural, tomar líquido sobre todo en la mañana, ya y eso más que nada, muchos jóvenes no toman desayuno pensando que esto va a ser beneficioso para ellos, para bajar de peso o para conseguir otro objetivo, pero es todo lo contrario porque si tomamos desayuno vamos a evitar llegar con ansiedad al almuerzo y las otras comidas durante el día. Bueno y para finalizar, dejo a todos los jóvenes invitados a que lo pasen bien, a que disfruten sus vacaciones de manera responsable y saludable y que tomen buenas decisiones nutricionales.